Bueno nosotros somos Reyes de México y esta noche vamos a comenzar un rato bonito, un rato agradable esperando que todo el ambiente pues sea del agrado de ustedes y entre todos pues obviamente vamos a formar el ambiente así que los invitamos a que disfruten la música que traemos, si la quieren bailar tenemos ahí mezclado un poco para que la gente no se aburra y se ponga a bailar, ¿verdad que sí? y lo que no traigamos nosotros lo trae el DJ así que esta noche no hay pretexto para no bailar porque tenemos de todo ¿sale pues? Bueno pues entonces iniciamos con esta bonita canción, algo que dice y suena de la siguiente manera ¡Vámonos! Nunca oí consejos y me enamoré Yo alrasé el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y comunidad Por eso me dejaste triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Vámonos! Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Entendió más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro es cambio tu amor Yo te regalaba una luna sin miel Y una cama blanca y una almohada Refresa de sueños pequeños Antes te vas con lo que yo te di Y te levanté con un rollo Que hay en mis bolsillos vacíos Oro, tú me has cambiado por oro No entendió más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro es cambio tu amor Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro es cambio tu amor Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro es cambio tu amor Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Oro, el oro es cambio tu amor Hoy me lo han dicho Está en mi peso el dolor Y lo he sentido Que me ha robado tu amor No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Olirte con tu amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? Mientras que yo olvide esa ilusión ¿Quién me está muriendo de amor? Y sabes que me seguiré esperando Hasta que te lo dices Y vuelvas a querer a mi comandos Y te venga ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Vas a dejarme sin tu calor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor En los hablados, suerte a los hablados Para la quinceañera, damas y caballeros Hoy en esta bonita noche Nosotros somos los reyes de México Y vamos a continuar con más música Ok, bueno, pues son los primeros temas Que tenemos en esta bonita noche Pues esperándose del agrado de ustedes Algo del recuerdo Pues algo tranquilito para empezar, ¿verdad? Como decimos por allá nosotros Para ir calentando motores Y por ahí es lo que arreglamos Este, el pequeño zumbido que tenemos por ahí Ahora le puedes Pero para todos ustedes Tenemos más música Así que, bueno pues Vamos a empezar, este, pues Por el principio Y vamos a empezar conociéndonos Queremos saber De dónde tenemos gente en esta noche ¿De Jalisco? Ah, escuché esto por acá Nomás que no querían, este Que no les dé pena Díganos, díganos con ganas Arriba la gente de San José de La Paz, Jalisco A ver dónde están Eso Los más escandalosos que hay, ¿verdad? Ahora le puedes Pero también los que le ponen el ambiente Ahora le puedes ¿Y de dónde más tenemos gente en esta noche? ¡Por Aguanta! ¡Arriba Guanajuato! Oye, les ganaron a los de Jalisco, ¿no? Creo que sí A ver cómo gritan los de Guanajuato A ver, les he dado yo A ver, les he dado yo ¡Los de Jalisco! ¡Los de Jalisco! Ahí estamos Dice 50-50 Que pasen a la pista a bailar Y a ver quién gana Órale Órale pues Y bueno pues Tenemos otra tenita más Para todos ustedes Nos iremos conociendo En el transcurso del tiempo Que vamos a estar aquí Así que Pásenlo bonito Somos Reyes de México Y tenemos otro tema ¿Qué dice? ¿Qué suena? Más o menos así ¡Vámonos! Un, dos, tres Dos, cuatro, 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 cuatro,vous No quise darte todo, todo en mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía Una obsesión intensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas malas siempre cuesta tanto Fue porque más luché contra todo tu encanto Y yo arriesgué conmigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr El alma motiva y el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dice a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algo un día? Pero las cosas malas siempre cuesta tanto Fue porque más luché contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr El alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dice a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algo un día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En mi alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dice a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algo un día? ¿Quién llorará por ti como yo algo un día? Aplaudimos a las primeras parejas bailadoras. Ustedes sí son de ambiente. Ahora lo puedes. Y bueno, síganlo pasando bonito ahí arriba. ¿De dónde dijimos que era? Guadalajara. Jalisco. Guanajuato. ¿De dónde nomás nos visitan? A ver, que nos siguen. Veracruz. Nos dejaron morir solos ahora, compadre. Puebla. Nada por allá. Nada del sur. Zacatecas. Monterrey. No, ¿qué va a ser si hay de Monterrey? Esos son codos hasta para echarse un grito. ¿De dónde vas, compadre? De Sinaloa. Nada. San Luis. Tampoco. Campeche. Guerrero. Menos. Chiapas. Yo creo que nos estará pasando como la última vez que fuimos así y mandamos saludos por aquí y por allá y nada. Resulta que eran puro de China y Japón. No, de esos no. De esos no. Y ahora menos que nunca, ¿verdad? No. Ahora, pues. Desde donde sé que ven ustedes, si tenemos por allá gente también de Centroamérica, de Guatemala, Salvador, Honduras. ¿Sí hay? ¿No hay? ¿Por qué no nos invitaron? ¿Qué pasó? Seamos amables y hospitalarios con los demás. Bueno, bueno. Para todos ustedes que se encuentran aquí en esta bonita noche, vamos a enviarles otro bonito tema. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde le has remarcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me la culpable de tus amores Quiero también escuchar de mis labios Que si no hay camino que no haya errores Y que si no hay camino que no haya errores Y que si así antes que en el misión yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me la culpable de tus amores Quiero también escuchar de mis labios Que si no hay camino que no haya errores ¿Se alcanzaron? ¿No? ¿Quieren seguir bailando? Eso es lobo Que los abrazos se escuchen fuerte Los aplausos para la quinceañera Para los papás de la quinceañera Y que se aclaró en esta bonita noche Para todos ellos Un fuerte aplauso Ok bueno pues seguimos con el ambiente De esta bonita noche Y arriba las mujeres ¿Qué pasó? ¿Las de las redorridas? ¿Despistadas? ¿O no las dejan gritar? Vamos a darles otra chance ¿Cómo gritan las mujeres? Es que no dices lo correcto Dice ¿Dónde están las mujeres solteras? No hay mierda Denle un pelisco ahí compadre Denle un pelisco ¿A dónde vas? Que los hombres solteros A ver dónde están No es que ahí te equivocaste también compadre Ahí dice ¿Cómo gritan los borrachos? Víctor ¿Cómo ves? Que no hay borrachos por estos lugares No creo que no No toman corona ¿Por qué será? No sé No sé Bueno pues En lo que se anima por ahí Saludos para todos ustedes Sigan bastante bonitos Somos Reyes de México Y vamos con esto que dice y suena De la siguiente manera ¡Vamos! Y llevo las dos criatres ¡Veo los criatres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de chordo. Si no se ha cansado, nosotros tampoco, pero bueno, ya está aquí, tiene que sacar el agua, ¿verdad? Se tiene que aguantar, pero dos veces, digo, ahí sentaditos tampoco nos vamos a cansar, ¿verdad? Hay que zapatearle. Vamos a zapatearle un ratito. Venga, la próxima se anima, dos, tres cervezas más se anima. Ok, pero yo quiero escuchar esta noche. ¿Cómo, cómo suenan estas botas y esas zapatillas? Ándele, ya vimos que sí, ya vimos que sí. Y si trae chantla, no importa que suene la chantla también, o como dice mi compadre, a pata pelada, una vez más, pero es a ver, déjame con más ganas, como si tuviera que darme con todo a quien, a quien ustedes menos quieren, ¿sale? ¿Cómo suenan esas botas y esas zapatillas? ¡Sale, compadre, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Ande! ¡Ahí la llevan, ahí la llevan! ¡Como de Dios! ¡Ande, como si estábamos, esta bonita noche, con la gente! ¡Reyes! ¡México! ¡Ande! ¡NO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vamos a mandarles algo por ahí que nos vinieron a pedir acá de este lado a ver si no la sabemos no se la saben bien si me la pidió un tecladista así que vamos a complacerlo para que vean que somos de buena onda vamos con esto que sale más o menos dice así para toda la gente deslacionada para las marejitas para que pasen al centro de una pista y no a tus ojos si no haces feliz adiós amores adiós 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 Más en el como de amor de ti me enamoré Y al fin de tus mentiras y tus enganos No me liberé y buscaré en otro amor Que me quiera como soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca le dio Más en el como de amor de ti me enamoré No sabes bien, tú me fallaste En mi poteo no las fe y ahora quieres decirte Que te vaya bien Más en el como de amor de ti me enamoré Al fin de tus mentiras y tus enganos No me liberé y buscaré en otro amor Que me quiera como soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca dejó Más en el como de amor de ti me enamoré Más en el como de amor de ti me enamoré Más en el como de amor de ti me enamoré Que tus mentiras y tus mentiras y tus enganos No me liberé y buscaré en otro amor Que me quiera como soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Que tu amor nunca me dio Ahí quedó Ok bueno pues se ha quedado otro bonito tema Para todos ustedes en esta bonita noche ¿Cómo se la están pasando? La raza de Guanajuato Ya se levantaron las pilas Ya Y anda la raza de Jalisco ¿También anda en Pajón? Ay pues Pero compadre yo creo que vamos a pasar mesa por mesa Que nos digan de dónde son De dónde vienen A dónde van Y cuánto es que ganan Algo muy importante Para ver si podemos ser amigos Por la decena o semanal Verdad Por día o por horas Ahora pues Vamos a enviarles otro bonito tema A ritmo de Reyes de México Y queremos verlos todos en la pista Todos a bailar Con esto que dice Y suena así Un, dos, uno, tres Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y como dicen en el rancho a pura falta pelada ya se cansaron a ver que le va de la mano a la raza que no se ha cansado eso no se ha cansado y para la raza de jalisco y para la raza de méxico por eso también les digo que se me hace que ya no está pegando todo el coronavirus compadre ya no quiere gritar y eso que están tomando modelo ¿verdad compadre? ok pues nos seguimos echándole ganas esta noche reyes de méxico directamente para todos ustedes así que esperamos esperamos se lo esté pasando rico chévere seguimos rápido con más música bueno pues tenemos otro bonito tema para todos ustedes para que usted no se aburra y se pase al centro a bailar a gozar y disfrutar con reyes de méxico esta noche bueno pues vamos a pedirle también un fuerte aplauso para la quinceañera como se le aplaude ándale así merito bueno pues ahí está la sesión de fotos por si quiere pasar bueno pues saludo para todos ustedes y principalmente a la quinceañera gracias por la invitación gracias por su preferencia ahora todavía falta falta la foto con el grupo compadre ah verdad que sí ahora pues más adelantito sale pues pero mientras tenemos otro bonito tema que dice así vamos a bailar hoy nomás a ver si la saben compadre y a ver si la conocen vámonos y el que traiga que la saque pero a bailar lo que vi entre tú y yo después yo la olvidarás las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas me dolió tu traición no me voy a alegrar una mala experiencia pero el último mes me he olvidado de ti ya no tomo tu ausencia no fue fácil lograr arrancarte de mi alma no me necesito de llorar y llorar sin dañar más de calma con todo este dolor no me guardo record este amor ya no hay nada mi dolor se acabó lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada que te sepan querer donde quiera que esté se tendrá a mano llena que te sepan querer como te dice el Dios y que nos logra esperar no fue fácil lograr arrancarte de mi alma tú me necesitas de llorar y llorar sin dañar paz y calma por todo este dolor no tengo algo record esta muerte está por mi amor ya no hay nada mi dolor se acabó lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor no te quiera Que se te diga por lo que dirá Que me se va a querer O de aquí Señor Y que nos ofrecerá Andele, andele, ya no sé, ya se cansaron No, ¿cómo se lo están pasando? Que levanten la mano los que se lo están pasando bien Y los que no, saquenlo, se cobran el estrés No se crean, no se me agüiten Que no se me aburra, compadre, comadre Vamos a hablar que tenemos mucha pista Para todos ustedes especialmente preparados ¿Sabes? Así que ya lo saben, ya lo saben Está bien, pues nuevamente lo recordamos Si hay información del grupo Pueden pasar por acá, traemos tarjetas del grupo A gusto se las repartimos Para que usted la tenga Y nos contacte en directo ¿Verdad que sí? Alberto López ¿Qué tenemos esta noche? Tenemos sed, compadre Por ahí se nos regalan unas botellitas de agua Aunque ya se está sacando el pozo Ok, pues seguimos, seguimos rápidamente Con más música Hay para todas las razas Que se les está pasando rico y chévere esta noche Así que esperamos que se les esté pasando rico Recuerden que esto se va a terminar Hasta las 7, no, cierto A las 7 para las 8, ¿no? Y ya pasamos, ok Bueno, seguimos, seguimos rápidamente Con más música, compadre Oye, compadre, ¿quieres agua? Y no hay Ya fueron al Walmart y dicen que no hay nada Ya se acabó Se acabó todo Solamente Corona Tenemos ¿Cómo es? Vámonos con esto que dice El sona así Ahora sí que hasta sin voz me quedé, compadre Me espantaste Cuando me muera Como te agradecería Quien pusiera ser en tu tumba Dos boteñas de mezcal Porque sé que debo ir y me dé una duda Sabes bien que es culpa tuya Por lo poder no olvidar Todas las noches Cuando agarro la huella Yo te miro por dentro de ella Y me pongo a platicar A veces siento Que me abrazas y me aprietas Con si fuera Cosa cierta Amor, te amo Y no es verdad Cuando con mi cuerpo De mis nuevos pensamientos Empiezan los sufrimientos Hoy que te busco Y no estás De mis ojos Empiezan a brotar Y cantó Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Algo por ciento Que me abrazas y me aprietas Con si fueran cosas ciertas De amor, te amo Y no es verdad Y no es verdad Cuando con mi cuerpo De mis nuevos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no es verdad Vamos a hacerles una bulla Compadre y comadre A los que no están bailando ¡Una bulla! Más fuerte Que para eso venimos a una fiesta ¿Verdad que sí? Así que vamos Aparte de la comida Pues también la diversión Y tenemos todo y gratis Así que ¿Qué más podemos pedir esta noche? Bueno pues Más que bailar No queda más que disfrutar Esta noche Y somos Reyes de México Y nos vamos con otro bonito tema Que dice Y suena Más o menos así Chico compadre Saludos Saludos Oye mujer Lo que has provocado por mí No tengo inspiración En el mundo de la razón Eso sé Oye mujer Tú me has contestado Y yo Y como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero ver Tú me solo más Decirte lo que siento Como mi cartel De mis brazos Soy ya No más Y para todos los líderes de México Y deje misterio Y para todo la gente bonita Que baila copia Y las mujeres Las mujeres Con la mano Con la derecha En la cintura Y una puentecita El único hombre Que esté al centro De la pista Queremos verlo Es usted señor La puentecita sexual La puentecita sexual Que baila copia La puentecita sexual Oye mujer Queremos verlo Yo me he enamorado de ti Y puedo verte bien, yo me voy dando bien y soledad Oye, mujer, me pasó, me has confesado y yo Y me voy a decir, yo estoy con ti, yo me amo Oye, mujer, me pasó, me has confesado y yo Oye, mujer, yo solo quiero darme un beso, no más Decirte lo que siento, con mi caña entre mis brazos y ya No más 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 Ya valió No más 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 Ahora vamos a ver, vamos a continuar. A ver si es cierto. Y a ver, todos las mujeres. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más arriba. Más arriba. Ahora le mueven. Continuamos. Ya vimos que se hizo un ambiente. Y arriba las mujeres. ¡Andale! Y la junta es para ti Con los reyes De México Y me graban esta cubina Con un bote de cerveza Y me graban esta cubina Con un bote de cerveza Y me bailan muy sobrecitos Voliéndose la cabeza Y me bailan de sobrecitos Voliéndose la cabeza Pueden mover la cintura Los hombros y la cadera Pueden mover la cintura Los hombros y la cadera Pero la cabeza Pa' que no te dojes negar Pero la cabeza Pueden mover la cintura Pa' que no te mojes ¡Venga! 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 Con un bote de cerveza Vamos a empezar la pista Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y me graban muy bien Pueden mover la cintura Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y nos anunció Un bote de cerveza Con un bote de cerveza Le graban muy bien Pueden mover la cintura Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza ¡Fuerza! 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 Es... Cerveza. Hace falta uno. No lo estén abriendo. Como frutas y verduras. No pasa nada. Claro, sí, pues. Nos seguimos invitando a ver qué música quieren, porque como que yo veo como que ya no quieren bailar, así que quieren orteña. ¿Quieren otro zapateado? O no sé, ¿verdad? ¿O quieren otra baladita, así como para que se duerman más? ¿Zapateado, ah? ¿Se quieren zapateado? A ver que levanten la mano quién es la gente que quiere zapateado. Uno, dos, tres. De este lado. Ok, pásenle aquí a alguna fila y depositan un dólar aquí enfrente. Es como la roncola. ¿Quiere el moño colorado? No creo que se la sepan. Todas nos nacíamos cuando se salió esa rola, creo. Échasela, compadre. Y que la venga a cantar, compadre. A ver que venga. Aquí lo ayudamos, chingada. Ándale, compadre. Y yo me la sé. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tatamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tatamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? No. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasen? No. 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 Si se baja Pero con quien No que no Bienitas Pero sabrosas Cachos No la canción Porque te digo Si la miro Cuando la miro Paso en mi corazón Se empieza Porque te digo Si la miro Cuando la miro Paso en mi corazón Se estrella Empieza a dar la gloria La de Moro Colorado Entre todo Ya ha mareado Entre todo Ya ha mareado La de El monocoloral El pasito El pasito El pasito El pasito El pasito Que le digo si la miro cuando la miro pase, mi corazón se estremece, empieza a cantamudear, chiquitita. Que le digo si la miro cuando la miro pase, mi corazón se estremece, empieza a cantamudear. Un saludo, mami chaval, ¿viste? Hola. La miro no porta. El techo del javaria. El techo del javaria. Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo Y para todas las que tienen pesca de rojo ¡Gracias! 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 Ok, pues continuamos, continuamos rápidamente Vamos a tomar un descanso Mientras tanto vamos a poner un poquito de música Para la raza que le gusta El zapateado Iniciamos, iniciamos Dice, vámonos a la pista rápidamente Para toda la raza bailadora Dice Y aún no queremos ver la pista llena, señores y señores Los zapatos del infierno Dice, vámonos a la pista rápidamente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!